¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un video. ¿Y de qué será este video? Pues fácil, será de un videoblog. Y es que hoy en la zona oriental de Venezuela se celebra el Día de la Virgen del Valle. Y yo les voy a mostrar a ustedes cómo se celebra aquí en el estado de Suárez, específicamente en el municipio de Baneja, el Día de la Virgen del Valle. Así que, ¡vamos allá! Estamos aquí llegando a donde se encuentra la Feria de la Virgen del Valle, donde también se encuentra, donde se va a realizar la misa para la Virgen del Valle. Estamos aquí, precisamente, donde se va a realizar la misa a la Virgen del Valle. Presencia en el panorama, que está súper bello, hay demasiada gente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Las informaciones que utilizan los espectadores en nuestra tienda. Buenas ilustraciones del vestido que nuestra madre está utilizando de parte del ilustrador para el sombrero. El momento acaba de llegar al sitio donde se va a realizar la misa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidón, de la mano del alcalde de Lecería, Manuel Ferreira. Que es el municipio donde se está realizando este acto a la Sala de Virgen del Valle, que es el municipio de Urbaneja, Lecería. Es increíble como este evento está desbarrotado de gente, alrededor de 5.000 a 10.000 personas. Una muy buena realización, de verdad que estuvo brutal. Utilizaciones al alcalde de Lecería, que hizo este gran evento. Haremos un intento de recorrido por la feria de la Virgen del Valle, que está aquí ubicada, al lado de donde se realizó la misa a la Virgen del Valle. Aunque será muy difícil porque de verdad hay demasiada, demasiada personas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para mostrarles qué tal esta feria. Se ven sabrosa. Hermoso. Limonata. Limonata, ¿no? Limonata, flor. Una buena decoración. Emprendedora de siete. Y la tarjeta de presentación de limonata. Sí. ¿Qué tal? Sí. La gente es demasiado amable, buena calidad se ven los productos, de manera que la hechería es una u otra cosa. Vamos a seguir caminando por aquí. Dos pepitos, se ven sabrosos. ¿Cuántos? ¿Cómo se ve que la gente es emprendedora en este municipio? Sí, claro. Sí, acá se van por aquí cerca. Aquí es el número de ellos. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Sí, gracias, pues. Sí, vamos a ver. A ver, ¿cuál es? Esa es mi vecina. Oye, ¿y qué? Está sabroso. Ahí está, nada más. Está lo loco, ¿eh? ¿Cómo? Está lo loco, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. una anécdota muy graciosa de verdad me acabo de conseguir con la miss venezuela de stephania gutiérrez y me tiré una foto con ella que es locura aparte de guaidó está la miss venezuela aquí tenemos empanadas, pesitos de coco, yogur casero, con quesitos cepillados ¿Quieres probar un jacob? si un compromiso efectivo en verdad la gente en esta feria es demasiado buena gente calidad humana 100% gente emprendedora me brindaron un yogurt que estaba demasiado sabroso espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el proximo video